Soy el perro solitario, todas las calles son mías De barrio a barrio, las noches frías Rondando y guachando lo que está pasando En la ranfla sin miedo, tres es mi lado No encuentro otra manera, otra salida, no hay salida Las cosas están hechas, ni modo que nos siga No puedo arrepentirme, tampoco quiero hacerlo El día que vaya a irme, me iré contento Pocos pueden decirlo, muchos quieren hacerlo Pocos pueden vivirlo, encontrarlo después de eso Le canto a todos los míos, todos los pinches perros Los locos, todos los grifos que siguen en el juego Allá afuera, la guerra no para, no frena No acaba aunque mate, no encierre, nadie sigue Y aunque está con madre, siempre te persigue Son puras pesadillas, se acabaron los sueños Es la realidad, no tiene remedio Seguimos en las mismas, rondando aquí en el nuevo Soy el perro solitario, todas las calles son mías De barrio a barrio, las noches frías Rondando y guachando lo que está pasando En la ranfla sin miedo, tres es mi lado En este pedo no hay salida y tampoco hay remedio Sigo viendo muertes en el puto noticiero Lo que digo es en serio, narro lo que veo Y lo que está sucediendo Canto pa' mis colegas, chinguen a su madre Pinches chotas cagaleras No hacen otra cosa más que estar tumbando feria En las calles, te mueves o te mueres Mi flow te vuelve loco como nalgas de mujeres Lo entiendes, lo entiendo La pinche realidad, apenas la estás conociendo Y están preocupados por lo que estamos haciendo Sean bienvenidos al mundo que llamo infierno Aquí el castigo para ustedes será eterno Lanzo mis palabras como un rayo desde el cielo Los parto a todos, que esta es la realidad de todos modos Si, esta es la realidad de todos modos Soy el perro solitario, todas las calles son mías De barrio a barrio, las noches frías Rondando y guachando lo que está pasando En las ranflas sin miedo, tres es mi lado Soy el perro solitario, todas las calles son mías De barrio a barrio, las noches frías Rondando y guachando lo que está pasando En las ranflas sin miedo, tres es mi lado Rondando y guachando lo que está pasando